Estoy sentado a mi mesa oyendo un tango que nadie escucha casi las cinco de la matina y hay un recuerdo que me hace burla en la ginebra aburrida voy evocando mi vida y detrás del ventanal el desfile matinal de los que ganan su pan la noche ya larga el mazo y talla la madrugada con un sol medio dormido que alumbra el tranco aburrido del botón de la parada y un punto trasnochador de silbo y taco al compás se va de atorro al convoy y se va en miles de años nocheros y en escolasos de madrugada palme una vida casi vacía y hoy que hago cuentas no tengo nada en la ginebra aburrida sigo evocando mi vida y la bronca de saber que los años que se van ya nunca podrán volver la noche ya larga el mazo y talla la madrugada con un sol medio dormido que alumbra el tranco aburrido del botón de la parada y un punto trasnochador de silbo y taco al compás se va de atorro al convoy